Sergio Daniel Roque Palafox, mejor conocido en el ámbito boxístico como el Duende Palafox, es un ejemplo de lucha y ganas de salir adelante. Un joven que no olvida de dónde viene, pero tiene muy claro a dónde quiere llegar. El camino no ha sido fácil, ha tenido que lidiar con un sinfín de obstáculos mismos que lo han hecho más fuerte y le han dejado claro que de cada caída debe levantarse con más fuerza. Yo vengo proveniente de la colonia Insurgentes, una colonia muy famosa aquí en Aguascalientes, de la cual hay mucha problemática social en la cual incumbe de drogadicción, babismo. Entonces el boxeo llega a mí, como te platico, a la edad de siete años. Ahí encontré una manera de alejarme de todo este tipo de cosas. Cada pelea representa una nueva oportunidad de demostrar quién es el Duende Palafox y por qué hoy se encuentra dentro de los mejores boxeadores en la categoría de peso ligero. Tengo boxeando alrededor de 16 años. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad de debutar a temprana edad después de un proceso amateur de 365 peleas, de las cuales nada más perdí 10 combates y actualmente tengo ocho peleas profesionales y dos ganadas por mocado. El Duende Palafox seguirá trabajando para alcanzar la meta que se ha fijado desde que debutó en esta disciplina, demostrando que los sueños se hacen realidad. Disciplina, constancia y esfuerzo yo pienso que es una de las mejores medicinas para salir adelante. Primeramente Dios, yo quiero ser campeón del mundo y pues voy a demostrar qué tenemos con qué. Para quien corresponda, Yadira Limón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!